confirmado rodel próximo eliminado y ellos van a duelo de eliminación ya se conoce por cierto las alianzas les salieron pésimas y amarillos y vino tinto aplausos por su alianza y eso evita que nunca pisen deshuesadero inframundo ni nada ser boni sale después de rodel y rodel sale antes porque dios porque todos temas hola constados yo soy roger bienvenidos en esta mañanita rica mañana de sábado un sábado de sorpresas vamos a analizar esta información es muchísima por lo que hay que prestar atención hay que hacerlo de forma cronológica como sabes ya sabes en qué se quedó el viernes el lunes tendremos la continuación de la dupla verde contra el azul la que pierda va al deshuesadero será la primera dupla en pisar deshuesadero será competencia de básquet de ahí en el lodo y los ganadores de este reto serán la dupla azul es decir los verdes irvin y janice son los primeros en caer en deshuesadero después las otras cuatro duplas ya van a reto en pista de agua acuérdate la roja la azul amarilla y vino tinto otra vez compiten para ver quién va al deshuesadero y primero van al sube y baja reto que estarían ganando los amarillos los amarillos son los primeros en salvarse en ir a la aldea ahí y cada día más se comprueba que no pisarán deshuesadero a los amarillos pero bueno posterior tendremos otra competencia en rompecabezas del circuito de agua segundo reto que ganan los vino tinto es decir amarillos y vino tinto su alianza aplausos esa buena esa sí fue una buena estrategia se salvaron y amarillo y vino tinto ya están en la aldea ahora que el último enfrentamiento será de rojos contra azules duelo que estarían ganando en pista de agua los azules entonces aquí viene el momento que nadie quería si tendremos duelo de irvin contra rodel al parecer todo indica eso en ese momento ahí en ese capítulo estaríamos viendo verdes y rojos ya en deshuesadero ahora para conocer a la tercera dupla desde deshuesadero tendremos enfrentamiento en circuito de aire ganando otra vez los primeros en amarillos los amarillos primero se van a la aldea de nuevo teniendo duelo de vino tinto contra azules en competencia de aire siendo los azules la tercera dupla o sea pierden los azules y es la tercera dupla en inframundo azules verdes y rojos y por ahí ya está el nombre de rodela e irvin pero bueno sigamos analizando en orden cronológico de alguna forma así comprobamos que la alianza no le salió bien le salió pésima en ese momento lo comprobamos que no sirvió su alianza y aquí vienen cambios importantes porque el reto de inframundo será individual y tres de los perdedores de dicho reto serán bala delia e irvin o sea en el reto de inframundo bala delia e irvin estarían yendo a eliminación ya nice se estaría salvando pero queda la gran duda quien enfrenta a irvin quien pierde con irvin porque vemos una escena donde irvin festeja quien pierde con irvin ser boni o rodel yo ya te había dicho anteriormente que al parecer rodel pues estaba enfrentando a irvin y perdería tú dime en los comentarios si crees que suceda eso o si se va a hacer falso ese rumor tú dime lo que opinas en los comentarios pero repito puede presentarse escenario de irvin contra rodel y podemos ver enfrentamiento que estaría perdiendo rodel y estaría saliendo antes que ser boni por dios que tanta injusticia nos das dios mío en este reto 4 elementos cuarta temporada como puede ser que rodel salga antes que ser boni pero puede pasar eh ya veremos más adelante lo analizaremos pero puede estar sucediendo eso lo que si sabemos es que ya rodel próximamente podría estar en riesgo de eliminación la alianza no le salió nada bien y los amarillo y vino tinto al parecer nunca pisarán deshuesadero y esa triste noticia de ser boni sale después de rodel por dios que injusticia verdad pero bueno tú dale like si te enojaría eso de verdad que injusticia sería eso el ser boni ya llegó muy lejos pero bueno me te mando un abrazo enorme gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo próximo vídeo vale te mando papacho disfruta tu sábado lleno de bendiciones y nos vemos más adelante cuídate mucho bye bye